Palabras de Jesús en San Juan 10.10 Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Según Confucio, los mayores deseos humanos se reducen solamente a dos, la alimentación y la reproducción, o en términos más simples, comida, bebida y mujeres. Ahora, admitamos que esta apreciación oriental encierra parte de verdad, al punto de que podemos encontrar ejemplares humanos que en efecto se limitan casi todos sus intereses o limitan sus intereses a estos dos grandes deseos. Y en los tales prevalece tan solo la vida de instinto. Viven para comer y hacen de la comida la obsesión de todo el día. De ella hablan, en ella se gozan, con ella engordan y a veces por causa de ella también enferman y mueren. La persona cuya principal motivación gira en torno de los dos anhelos señalados, quiera o no, mata la vida del espíritu. Es el marido que solo piensa en su hogar como el sitio donde puede llenar su estómago y satisfacer su instinto viril. Pasa por alto sus deberes de esposo y de padre, anulando así su función de jefe de hogar. Pregunto, ¿qué esposa podría vivir feliz al lado de un hombre tal? Y los hijos, ¿cómo podrían aprender algo bueno de un padre semejante? Y si el que está animado por esta filosofía terrenal de vida es realidad a un soltero, le bastará con tener un buen restaurante donde pueda llenarse bien y un programa nocturno cada día. Pero pregunto, ¿es eso la vida? ¿Es eso todo? ¿Satisfechos estos dos grandes deseos? ¿Puede el hombre sentirse completo y dichoso? ¿Dónde queda entonces la vida espiritual, la verdadera espina dorsal de la existencia? En los días del antiguo imperio romano, abundaban las personas que tenían este estrecho concepto de la vida. Pensaban y decían, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero los tales, aún gratificando los deseos de su estómago y de sus genitales, eran unos pobres desdichados, arruinados física y moralmente, que llevaron a su ruina final a todo el imperio. A este mismo resultado llega hoy toda persona que practica una vida sensual y que descuida los valores superiores de la existencia. Porque, ¿qué se puede esperar de alguien que carece de inquietudes elevadas o que desconoce la nobleza de la dignidad humana? Si recordáramos que estamos en el mundo para cumplir un propósito superior, obtendríamos verdadero placer en el proceder limpio, el servicio desinteresado y el cultivo de nuestra vida interior junto a Dios. Todo lo demás pasaría a tener segunda importancia, pasaría a segundo plano. Esos son los elevados principios, amigo y amiga, que presenta la Biblia. La palabra de Dios, a la cual llamamos el manual del fabricante. Pregunto, ¿no crees que ser guiados por esos principios eternos es una mejor manera de vivir?